¿Qué pasa máquinas? ¿Qué tal estáis? Hoy traigo una partida en la que me hago un montón de click en solitario, ¿vale? Y pego el mejor esnipazo que creo que he pegado en todo el juego, ¿vale? Son como 230-240 metros en movimiento, una locura, ya lo veréis. Está por ahí en mitad de la partida. Y nada gente, espero que disfrutéis de la partida y nos vemos. Chao. ¿Qué es lo que eres, tío? De verdad, ¿eh? No, 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 no. No se puede. Me da un poco de goñazo, ¿eh? El reto de jugar con mando no he hecho Lo he probado, he de jugar con mando Pero soy malísimo en el mando El reto de jugar con mando Vaya camper es la peña, tú Vuelves tirarte a tilte para hacer esto, tío Sí, va útil Loco, no construya ahí Sí, aquí sí Se van ahí ¿Qué pasa, maquinón? Le garantiz Madre mía, que sed tú ¿Qué pasa, maquinón? 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 Cuando le he visto la Hei me he cagado Las de ráfagas no me gustan Prefiero mucho más a NASCAR Las CAR revientan mucho, gente Vamos a ver No sé, tío Era hacer, era hacer Hace tiempo que no hago ya No sé, tío No sé, tío No sé, tío No sé, tío Hace un clip de ese, ¿no? No sé, tío No sé, tío No sé, tío No sé, tío Tengo que pasar un clip Tengo que pasar un moderador, ¿vale? Se lo mandáis por privado Madre mía, que quiere snipazo este también, ¿eh? No, no Se van a quedar quietos, ¿eh? ¿Vale? ¡Vale! 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 Cafa, siempre igual, loco Me voy a ver de todas mis partidas por lo mismo, tío Voy a ver de todas mis partidas porque me hacen lo mismo siempre, tío Ahí está disparando el otro a él, igualmente viene a por mí, tío Voy a ver de todas mis partidas por lo mismo Voy a ver de todas mis partidas Voy a ver de todas mis partidas por lo mismo Voy a ver de todas mis partidas por lo mismo, tío Go, let's go, let's go Go, let's go, let's go La que nos hemos librado, gente Mamma mía Hombre, van A mí me está disparando Ítalo, 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 ítalo Que me las he de memoria esas, tío Ítalo, ítalo, ítalo Ítalo, 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 ít ¡Vamos! A ver si me dejan matar a los que quedan, tío He hallado un... Un 20 bomb ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde están los que quedan, tío? Aquí en retal ha de haber gente En casas y eso, eh Y no me lo explico esto Espero que no se maten Si no se matan y se suicidan, ahora hacemos 20 ¿Dónde estarán, tío? Aquí por los alboles ha de haber alguien seguro Pero es que seguro Ah, fuck ¿Qué cojones, tío? Por un momento he pensado que estaba... ¡No! Han matado a uno, tío ¿Pero qué hacéis? Es que no sé dónde está la gente, tío Vaya campeada lleva la peña, eh ¡Hostia, un milagro, tío! Este pavo, tío Era un troll Era un troll, el chaval Me ha pillado otro sniper para hacer tricks, eh Pero bueno Oh, venga, ven aquí No sé dónde salen, tío Si yo me lo he mirado todo Ah, fuck Te he visto Nada, falta un kill, gente Sí, sí Vaya bocha han quedado al final, eh Encima del árbol Pero, what the fuck, loco Hay que matarle normal a este Porque si no No quiero Es que no quiero que se caiga, gente Let's go No quiero que se caiga, gente 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 No quiero que se caiga, gente